Hola amigos, aquí estamos con esta linda receta, mantecado frito, espero que la hagan en sus casas, aquí se las dejo y si quieres seguir viendo esta receta, siga viendo este video. Bueno mi gente, vamos a necesitar un tercio de taza de leche, lo vamos a añadir aquí, vamos a necesitar también un huevo, ok, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a menear, vamos chau. 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 Gracias por ver el video. Como dice, la batidora, la batidora, batidora, batidora. Bueno mi gente, así tiene que quedar la consistencia. Espero que vean ahí muy bien. No puede ser muy líquida. Bueno mi gente, pues este es el pan que yo utilizo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a cortar las orillas. Bueno mi gente, por cada bola de helado vamos a necesitar dos rebanadas de pan. Bueno mi gente, pues aquí estamos. Ya tenemos el helado que vamos a utilizar. Yo cogi de Oreo. Hay que llevarla rápidamente al resfriador para que no se nos derrita. Bueno, ahora vamos a coger, vamos a poner el helado dentro del pan. Ok, vamos así, ponemos uno así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir uniendo el pan. Vamos a ir como sellándolo. Ok. Vamos a ir haciendo una bolita. Hay que tratar de que el helado no se nos salga por ningún lado. Ok. Cogemos. Echamos un poquito de leche por aquí para que se lleve bien. A la vez que tenga la leche, lo vamos a llevar a un papel de aluminio. Y lo cogemos. Lo cogemos así. Y lo vamos a llevar al resfriador de nuevo. Bueno mi gente, pues ahora llevamos las bolas de mantecador al resfriador. Lo vamos a dejar ahí hasta que esté bien congelado. A la vez que ya esté congelado, está ready. Ok. Bueno, ya aquí tenemos la bolita congelada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí. Vamos a ir sacando poco a poco. Tiene que estar bien dura. Bueno, mira, aquí la tenemos mi gente. Aquí la vamos a coger. La vamos a... Dar vuelta y vuelta. Que quede bien bajadita. Que quede bien selladita. Ok. A la vez que la tengamos aquí. No sé si la ven ahí. Aquí la cogemos. La vamos a llevar... Al aceite que ya está caliente. Tiene que estar bien caliente. Ahí la ponemos. Y esa vuelta y vuelta. Vamos a ir dándole la vuelta poco a poco. Ahí. Para que selle por todos lados. Hazla ahí para que. No se puede dejar muchos minutos. Tiene que tratar de sellarla lo más rápido posible. Bueno, mi gente. Ya que la tenemos así. La vamos a llevar a un plato. La llevamos aquí. Voy a quitarle estas partes aquí. Bueno, amigos. Aquí ya pues tengo el helado. Así fue que quedó. Espero que les guste. Es una receta sencilla. Fácil para hacer. Este... Y nada. Espero que les guste. Espero que les guste la decoración. Y bueno. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y ya saben. Suscríbanse. Denle like a este video. Y bueno. Aquí estaremos con más videos para ustedes. Para que nos sigan viendo. ¿Ok? ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!